86.986 es el quinto premio que ha caído en Totana y en Águila. Se han vendido varios décimos con 6.000 euros cada uno en ambos municipios. La suerte ha sonreído a la comarca. Enseguida les contamos más. 3 jornaleros han resultado heridos tras salirse el autobús en el que viajaban de la calzada en Almendricos, Lorca. El vehículo ha impactado contra unos árboles. Dos de los heridos han sido trasladados al hospital. La región suma 197 positivos en las últimas horas. Se han multiplicado por 6. Respecto a la jornada del domingo, repunta los contagios y los ingresos hospitalarios. Hay 236 hospitalizados, 16 más que ayer. Los hosteleros lorquinos se unen por una buena causa. Elaboraban este lunes 600 raciones de olla gitana. La mitad se repartieron entre los más necesitados y las otras se vendieron a 3 euros. El dinero ha sido destinado a Cruz Roja. Pasaban dos minutos de las 12 cuando los niños de San Ildefonso cantaban el 72.897. El gordo, muy buenas noches y bienvenidos. Vamos a ver cómo ha sido ese momento, el más esperado de este 22 de diciembre. 72.897. ¡Cuatro millones de euros! ¡Ahí está, señoras y señores! Ahora sí, un aplauso. ¡Vamos a levantarnos, Sandra! ¡Vamos! Atención, vamos a escuchar. 72.897. ¡Cuatro millones de euros! Lluvia de millones de San Pedro del Pinatar. La administración El Peró lo ha vendido un décimo del gordo. Un primer premio muy repartido se ha vendido en otras 21 administraciones españolas. Tres horas antes salía un quinto premio, el 86.986. Este ha sido el número que ha traído la suerte a la comarca. 86.986. ¡60.000 euros! 86.986. ¡60.000 euros! 86.986. ¡60.000 euros! En Totana y en Águilas se ha vendido el 86.986. Alegría y entusiasmo en las administraciones que han repartido la suerte en estos dos municipios. Un quinto premio muy madrugador ha salido a las 9 y 18 minutos de la mañana. Lleva poco más de un año abierta y en esta administración ubicada en el paseo Isaac Peral de Águilas ha caído un quinto, el 86.986. Se han vendido varios décimos premiados con 6.000 euros cada uno. Estamos notablemente ilusionados, una lástima, que con todo el tema del COVID va a ser una celebración muy light. Bueno, ¿lleváis muy poco tiempo en Águilas? Sí, un añito, algo más de un añito. Un añito y tres meses hacemos. ¿El número se sabe en los décimos que se han vendido aquí? No tengo ni idea. Sé que las series son 60.000, pero no sé la cantidad de décimos que hemos sacado. Y todavía loterías no dio ningún tipo de información. Este quinto premio salía a las 9 y 18 minutos de la mañana y dejaba otro pellizco en Totana, en la administración de la librería Atenas. Aquí se vendían varios décimos también por ventanilla. Había despachado a los dos primeros clientes cuando me han llamado de Europa Press, creo que ha sido, a decirme que había dado un premio y ha sido cuando me he enterado y estaba en blanco. Estamos súper contentos porque después de la pandemia que hemos llevado y Totana que está tan bien así, pues nos ha dado muchísima alegría. De pensar que por aquí casi toda la gente que viene es gente obrera y de todo y estamos súper contentos. La suerte ha sonreído de la mano del 86.986 a Totana y Águilas, pero también a Alcantarilla, Santo Ángel, San Pedro del Pinatar, Roldán, Torre Pacheco, Los Alcázares y Cieza. Bueno, pues enhorabuena a todos los agraciados. Nosotros tenemos que continuar con más asuntos. A primera hora de esta mañana un autobús se ha salido de la carretera en Almendricos y tres personas han resultado heridas. Presentaban heridas leves. Ocurría a las siete y cuarto de la mañana un autobús con diez jornaleros que se dirigían a la recolección de lechuga, se salía de la calzada e impactaba contra unos árboles en una zona agrícola de la pedanía lorquina de Almendricos. Al lugar se desplazaban guardia civil, bomberos y tres ambulancias. Tres personas resultaban heridas leves. Finalmente, los sanitarios decidían trasladar al hospital a dos de ellos. Vamos ahora a analizar los últimos datos que nos deja la pandemia. Repuntan los positivos y los ingresos. Tras un domingo con solo 30 casos, la región suma 197 positivos en las últimas horas y cinco fallecidos. Tenían entre 67 y 87 años y eran vecinos de Murcia, Yecla y Caravaca. Con ellos ya son 715 las víctimas mortales que nos deja la pandemia en la región. En estos momentos hay 3.533 personas contagiadas y de los 197 positivos de la última jornada. 14 corresponden a Lorca y 6 a Mazarrón. Aumentan los ingresos hospitalarios. Hay 236 personas ingresadas. Son 16 más que ayer, de las cuales 62 se encuentran en la UCI. Estamos muy pendientes de las vacunas. La vacuna de Pfizer ya está aprobada en Europa. Comenzarán a ponerse en la región. Este mismo domingo comienza la cuenta atrás. En la región de Murcia, los primeros en recibirlas serán los mayores de nuestras residencias y quienes en ellas trabajan. Son los más vulnerables. También serán los primeros a los que vamos a proteger. Sucesivamente, y según nos vayan llegando las vacunas, estas se aplicarán al resto de la población. Hasta conseguir una inmunidad colectiva que nos haga dejar atrás esta pesadilla y recuperar esa normalidad que tanto ansiamos. Después de meses en nivel rojo, los centros de salud de Totana pasan a nivel naranja. Los datos en el municipio alfarero siguen mejorando. En la última semana solo se han detectado 15 positivos. La incidencia acumulada en Totana es de 46 por cada 100.000 habitantes, de las más bajas de la región y lejos de la media regional, que se sitúa en 77. Si cogemos los datos de las últimas dos semanas, la incidencia es de 134, por debajo también de la media regional. Cifras que no se veían en Totana desde el pasado mes de julio. La situación parece que se torna en Lorca. La Ciudad del Sol presenta una incidencia más alta que la de Totana. 148 positivos se han detectado en Lorca en los últimos 14 días. Y mientras, la policía local continúa sancionando a los irresponsables. 103 sanciones durante el fin de semana. Días en los que se han desarrollado 17 controles identificándose a 185 personas y a 137 vehículos. De las 103 sanciones que se han interpuesto, los agentes destacan tres por incumplir. En la foro en locales se estaban organizando fiestas ilegales. Otras 24 multas se han puesto por no llevar mascarilla o por llevarla mal puesta. 20 por incumplir las restricciones de circulación. 13 por no respetar el toque de queda. 12 denuncias por reunión de más de seis personas. Y 10 por hacer botellón. Recordamos que hasta el próximo 6 de enero la policía local está intensificando la vigilancia en el casco urbano y en todos los barrios y pedanías del municipio para evitar aglomeraciones, robos en comercios y viviendas y botellones. Irene Jodar, la concejala de transporte, sociedad de la información y deportes de Lorca, ha hecho balance de este 2020. Ha sido un año marcado por los avances tecnológicos y la adaptación de las instalaciones a la situación actual. La concejala ha destacado la inversión de más de 122.000 euros en eficiencia energética en las instalaciones deportivas. La creación de la escuela municipal de patinaje, que en breves va a comenzar su andadura, o los distintos programas deportivos que se han puesto en marcha en los últimos meses, como el de Muévete en Casa durante el confinamiento con sesiones de GAP o Zumba en YouTube. También se han mejorado las instalaciones y adaptado al coronavirus. En materia de transporte, se han destinado 18.000 euros al arreglo de marquesinas en pedanías. En cuanto a la Concejalía de Sociedad de la Información y Transparencia, no podemos pasar por alto el estreno de la nueva web municipal, Lorca.es, una página fundamental para acercar la información a los vecinos de Lorca. Pero sin lugar a dudas, la iniciativa de la concejala Irene Jodar con mayor repercusión en este 2020 fue la creación de una zona de descanso y habituallamiento para camioneros en el artes Carrasco durante el confinamiento. Lorca les dio la mano cuando no tenían un bar en el que comer. Fue una de las medidas con más repercusión nacional por el gran servicio que se ofreció durante ese mes y media a todos los transportistas de nuestro país, que cuando estaban trabajando de una forma más intensa para que en nuestro supermercado y en nuestras casas no faltaran ningún producto alimenticio ni ningún producto de primera necesidad, vieron cómo todos los bares y áreas de descanso estaban cerrados. Nosotros, desde el Ayuntamiento, asumimos esa gestión y lo que hicimos fue poner a su disposición alimentos, aseo y una zona de descanso de forma gratuita para todos ellos. Durante ese mes y medio pasaron por aquí más de 1.300 camioneros que pudieron, como digo, comer y asearse de forma gratuita. 320 hosteleros de Lorca se van a beneficiar de las ayudas regionales al sector. El Partido Popular se felicita porque aseguran que la mitad de los solicitantes ya tienen el dinero en el bolsillo. La otra mitad recibirá la subvención antes del 28 de este mismo mes, es decir, en unos días. Con estas líneas de ayudas, los hosteleros pueden recibir una subvención directa y no reembolsable que oscila entre los 4.000 y los 14.000 euros según el número de trabajadores de cada establecimiento. En total, el Gobierno regional va a repartir 1.275.000 euros entre los empresarios y autónomos de uno de los sectores más perjudicados por la crisis sanitaria. Los populares critican que los hosteleros lorquinos no estén recibiendo la ayuda que necesitan de la Administración local. Sostienen que ellos pretendían entregar 2.000 euros a cada autónomo hostelero y comerciante que peor lo estuvieran pasando por la pandemia. Sin embargo, dicen, el Ayuntamiento se ha desentendido. El portavoz del PP en Lorca, Fulgencio Gil, nos ha dicho esta mañana que el apoyo del Gobierno local a los hosteleros es pobre y le pide al alcalde que se ponga en el gobierno local.